Ahora sí vamos a hablar, ¿cómo arrancó con un tuit de Mercedes? ¿Qué tuiteaste, Mercedes? No, yo estaba, no estaba festejando, digamos, el triunfo de Macri, sino la derrota de los K. Y entonces empecé a acordarme de todos los que eran K. Lo mismo. Entonces en un momento pongo, ya ni me acordaba que era el tuit. Ahí está lo que pusiste. Ahí está, pobre Nacha, Moria y Alfano. Eso fue todo. ¿Por qué pusiste eso? No, porque me estaba acordando por el 25 de octubre. Porque apoyaron a Scioli. Porque habían ido al búnker de Scioli, pero nada más, era una cosa tranquila. Tranqui. ¿Cuál fue la respuesta a ese tuit? No, pará, pará también, porque tranqui, no, Mercedes, si contamos, contemos toda la verdad. También la trataste que le dio mala suerte. Ah, de cierta. No, 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 no. De drástica contra eso. No, perdón. No estaba bueno eso. Esa fue la respuesta a toda la catarata de guasada que mandó esta señora. Pobre las personas con las cuales trabajan. Nosotros. Sí, nosotros. Nosotros. Para soportar esa voz. La bancábamos a Mercedes. Ahí se le ve la tremenda ignorancia. Ahí seguían mano a mano, pero seguían midiéndose mano a mano. Esa voz trabaja en la radio más importante de la Argentina, donde no me ve la cara, sino la voz y la gente, la audiencia de radio, a usted le gusta mi voz. Gracias por acercarme porque no llego a leer. Muchísimas gracias. Porque es tan ni que no llega a hacer mala leche típica, mal conozco. Yo no puedo seguir leyendo esto, chicos. ¿Quieres que lea yo? Que lo haga Ángel Mariano. ¿Esto va increyendo? Alba Mercedes. Contesta Ninsi. ¿Repuesta de Ninsi? La que no responde, mirá. Moria Kazán. Qué raro que siendo una gran artista, la guan te cuelgues de esta humilde y laburante periodista. ¿Le contestá a Ninsi? Claro. Con altura. Tranqui. Realmente era insólito. Moria le vuelve a contestar. Pobre los que tienen que escucharte con esa voz de pito mal tragada. No le das más porque vamos en gana. Fuerte. Fuertísimo. Fuerte pero poético. Después sigue ya, después te va a agarrar el afka. No, no, no. No, no, no. Queremos que nos agarrara. Mirá, mirá. La que no contesta. Le contesta a Moria. Tranquila. Mercedes dice, sos la guan de la mala suerte. Fuiste al búnker de Menem en el 2003 y al de Scioli en la primera vuelta del 2015 y le fue mala. ¡Mufo! 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 ¿Le faltó decirle muso? O sea, son datos de la realidad. No. Feo, feo. No, no. Quisiera decir que no tiro el fanto por esto. Se pararon las dos. No, si tal vez Mercedes vos trabajaste en algún programa que levantaron, vos no sos la causa de que hayan preguntado ese programa. No, no. Contesta a Moria. Contesta bien, Moria. Acá dice, eso no se llama mala suerte, se llama lealtad. Algo que con... Ah, no. Esto no estoy diciendo. Que con tus sobres... ¿Qué dices? Con tus sobres, que te conoces, soy la guan de la lealtad. Eso no he entendido. Es sobres, que te dan plata por eso. De acuerdo al viento, agarrás. Plata haciendo, pero ¿qué? Pues la gente, ¿sabes qué es algo? De acá me tomo la C y la B para ir al magro. Tengo la sube. Damos fe de eso. Sí, damos fe. Por favor. Tal vez es una pantalla. Igual Mercedes. Contesta Mercedes. La guan de la lealtad. Te pegaste a este gobierno porque la presidenta en última instancia es la que resolvía tu extradición. Feo. Pegaste fuerte. Feo. No, feo no. Son datos de la realidad. Ellas estaban por extraditar a Paraguay por la causa del robo de la joya. Déjame hablar porque la que le contestó a Moria soy yo. ¡Oh! Bienvenida a Mercedes. Un aplauso. Es como tú solita. Claro. Solamente para decir que... Solita es una misma. No, antes de esto vos habías dicho que fue novia de Guillermo Moreno. No, o después. Y eso no es hablar de cosas importantes como se citó. Viene después. La que sigue después. Después. Entonces, ¿qué pasa? Ella se pega a Cristina porque más allá de lo que pasara en la justicia, una vez que terminara la causa, por la ley argentina, la última persona que tiene la decisión de el robo de extradición es Cristina. Pero no tenemos... No sabemos si... Pero ella se hizo ultra acá después de la causa de las joyas. Entonces, ella era ultra menemista. Es una mujer que le gusta el poder. Bueno, por... Fue ultra menemista. Bueno, para ella le gusta estar cerca del peronismo también. También, después pegada a los K, pos causa de las joyas. Y después aparece bailando con Cristina en Plaza de Mayo cuando estaban matando a la gente, reprimiéndola en Tucumán. Eso no lo puso en el... No, no, no. Eso te faltó. Me estoy acordando ahora. Eso te faltó. Entonces, yo sinceramente... La verdad que a mí no me interesa pelearme con Moria. Me parece una buena actriz. Es una buena actriz. La vi en Bruja. Me pareció buenísima. No la veo mucho en estos realities. Pero entonces no seas irritante, Mercedes. Claro, porque el de... Me parece una buena actriz. Pero, sinceramente, yo estoy para pelearme con Voodoo, con Cristina. Mentira, te encantan estas peleas. Con Hils Carbó, con Kicillof, con todos los del poder que realmente destruyeron este país. Y no con Moria, que realmente, bueno, es una gran showman, showwoman y qué sé yo. Bueno, está bien que hayas podido separar, Mercedes, que hayas dicho que como artista la respetas. Me gusta ahora. Muchos dicen que lo que está buscando Mercedes es ir al bailando. Yo no quiero decir nada. No, no, no. Pero dicen que está buscando él. Perdón, con respeto a mi compañera que la banco porque sé que es buena persona más allá de cómo actúe profesionalmente. Mandaste 34 tuits irritantes para un conjunto social que no llegó al 50, pero que casi llega al 50%, y es parte de una población que no va de sobre, que no va cobrando. Entonces, me parece que vos no podés ser tan inocente o tan cínica de creer que cuando decís, por ejemplo, chau Cristina, o Florencia Rossi vuelve a entregar currículum, Scioli vuelve a su casa, y van portados y se le dan sin nada. Después yo debato con la Rossi, con Gerardo Romano, con quien se ha debatido varias veces. Bueno, pero esa es otra, pero no creo que Moria le esté contestando en función de eso. No, pero Moria le contestó puntual al de ella. De las tres mencionadas es la que devuelve. A mí me duele esta pelea, porque la verdad, bueno, Mercedes es una compañera de trabajo y la vamos a bancar, pero a Moria la quiero mucho y la tenemos que bancar también. Es difícil, es difícil para nosotros estar, no quiero que se peleen más, te lo pido por favor, Mercedes. Y cuando viniste, me lo que tuvieron buena onda. Moria le subió la foto. Moria le subió la foto. Estaba dolida un poco con el tema de la causa, cuando yo investigué el tema de la causa de las joyas, con los comentarios que hice sobre la hija, bueno, está todo bien, Moria, que siga el show. ¿Qué se la superaba? Mariana, después no le interesan estas peleas, no le interesan estas peleas, le interesa si, si, no. Hoy me quedo con dos frases, Flavio de Mendoza y que siga el show, que siga el show es la otra frase que me quedó. Gracias. Gracias.